Genial. Bien, vamos a matar a unos elfos mosca. ¿Nos mosquitelfos? Mosquitelfos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Estoy medio fresco! Recién empiezo hoy a grabar. ¡Gracias! ¡Un otro Narnia! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están las ceilas? No hicimos un Warman ni nada. ¡Necesito unas curas! ¡Gracias! ¡Voy a cambiarlas! ¡Achón! ¡Mmm! ¡Achón! 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 ¡Diez mil quinientos de experiencia! ¡Achón! 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 Aquí está la rueda, Krator Me caigo y me levanto ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Eh! ¡Sí! ¡Infinita Spartan Rage! ¡Suéltame a tu hue! ¡Mi hue! ¡Ahhh! ¡Nate una! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahhh! ¡Push! ¿Cómo le vas a explicar esto al pobre, no? ¡Dale Kratos! ¡Me empujes a la cosa! ¡Ahhh! 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 ¡Tuna vez! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Voy a tener que volver después. Nota mental. Volver después... ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Chief! Tengo el presentimiento de que en algún momento voy a abrir todas las puertas y voy a tener que volver y van a estar todos abiertos y llenos de bichos. Un presentimiento. ¡Los! ¡Expect Resistence! Ahí hay un item. Tengo que chequear este lugar bien después. ¡Los! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We must find a way up We must find a way up Ahead, let them get a bit of stuff Spoils of war No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Yep. Ahí está la otra. No, 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 no. What? Oh, fuck. 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 Gracias por ver el video. Ya no tengo nada de plata. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver el ropero. Bueno, esto es un excelente lugar para encerrar el episodio. Así que lo vamos a dejar acá. Y nos vemos más adelante con más de God of War. Ahí se vieron muchachos.